El lujo de tener en llamada también a el profesor Corti, una persona que tiene mucha influencia también en la institución de Santa Tecla y que ha tenido el aviento de recibir nuestra llamada. Profesor Ernesto Corti, un gusto tenerlo acá en los micrófonos de los ex del fútbol. Bienvenido, le saluda por acá Manuel Salazar. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos por ahí. Ok, profesor, muchas gracias de antemano por recibir la llamada y pues consultarle, preguntarle cómo, de entrada una pregunta bastante general, ¿cómo está viviendo la pretemporada, el aspecto de la preparación del equipo de Santa Tecla? ¿Cómo ve al equipo en términos generales? Sí, la verdad que trabajando bien, los muchachos tienen muy buena atención al... Parece que se nos ha caído la llamada, vamos a intentar. Perdón, pero me sorprendí. O sea, si hoy era un día bueno, ¿no? Por el regalo de Lisandro, esta es una sorpresa mucho mejor. El profesor Ernesto Corti, yo lo iba a ver al estadio, él jugó en River Plate un tiempo. Ok. Y después me tocó conocerlo acá y a veces uno idealiza a la gente que ve en el estadio y me tocó que era una persona muy cercana o muy cálida y que eso agranda más la visión que uno tenía desde afuera viendo a un ídolo deportivo. Así que, qué bueno que vuelva al fútbol otra vez, qué bueno que esté, por las pocas palabras que decía, estaba tranquilo y contento con el trabajo del equipo y sobre todo porque creo que más allá de dos o tres refuerzos de edad y de recorrido, tiene un equipo muy joven con el que va a poder trabajar mucho y que va a poder proyectar para mucho tiempo en Santa Tecla. Así es, y precisamente por eso yo hacía la antesala acerca de que también es un lujo poder tener en llamada al profesor. Probablemente en el entorno del fútbol salvadoreño pues normalizamos en el día a día que el entrenador de Santa Tecla pues es un entrenador extranjero, no es cualquier entrenador extranjero. Ya tenemos la llamada, el profesor Corti, bienvenido nuevamente profesor, es un gusto para nosotros valorar que usted esté recibiendo la llamada. Sí, 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 se cortó. Sí, como te decía, la pretemporada, bien, como toda pretemporada, hay buena predisposición de los jugadores, hemos entrenado a pesar de que el parate fue muy grande y los jugadores han vuelto bastante bien y bueno, hemos ido trabajando a medida que han pasado los días, los jugadores se han ido sintiendo mejor y esperamos llegar de la mejor manera a nuestro primer compromiso. No vamos a llegar al 100, pero esperemos estar a la altura de poder hacer un gran torneo. Ok, profesor, hablemos acerca de ese gran torneo. Yo sé que usted conoce desde los inicios, desde los fundamentos, la ideología de un equipo, de una institución como Santa Tecla, en donde por lo general no solamente se ha peleado por campeonatos, sino también tiene el orgullo de ser de los equipos que más gente logra debutar en primera división, mucho más talento saca desde sus inferiores, al más puro estilo, y salvando las distancias del fútbol internacional, al más puro estilo del equipo, de un equipo, de una institución o de un club, como se podría decir. Hablemos de ese gran torneo. Estas dos grandes visiones que se tienen de hacer un gran torneo, de volver a estar en una final, de volver a competir, ¿se puede lograr también llevando de la mano ese compromiso de la institución de promover jóvenes de una reserva, por ejemplo, que ya es bicampeón a nivel nacional? Sí, o sea, el objetivo es, como dije en el torneo anterior, volver a que Santa Tecla vuelva a ser protagonista en los torneos y vuelva a ser respetado como lo eran en años anteriores. En eso estamos trabajando. El torneo pasado no fue muy bueno, fue bastante regular. Y bueno, hemos hecho algunas bajas, hemos incorporado algunos jugadores. Y bueno, esperemos con eso que el equipo retome lo que se estaba diciendo. Pero bueno, hay que jugar el torneo. Y con respecto a los jugadores juveniles, en la medida que se pueda, se les va a ir dando minutos, no hay ningún compromiso ni nada, que la disidencia no esté exigiendo que tienen que jugar jugadores juveniles. Yo pienso que para que los jugadores juveniles puedan progresar, tiene que haber un equipo base, un equipo que tenga recorrido. Y en eso estamos, en formar un equipo que vuelva a posicionar a Santa Tecla en los torneos y recién ser protagonista. En base a eso, creo que se pueden ir introduciendo jugadores jóvenes, que hay muy buenos jugadores jóvenes, y que no tengan la responsabilidad de ellos de llevar el equipo adelante. Entonces, esa es la idea. Mientras esté la posibilidad, por supuesto, vamos a intentar darle el mito a la gente joven. Hola, profe. Lisandro Pueblo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Lisandro? ¿Todo bien? Bien. Mire, yo tengo dos preguntas en una. La primera, yo no sé cómo se puede explicar lo del torneo pasado, que tuvo una primera vuelta de bien mala, pero después tuvo una segunda vuelta extraordinaria, que estuvo a punto de lograr la clasificación en el último partido. Con esa experiencia, que quisiera que me... Como usted lo vio, lo analiza, imagino que va a servir mucho para el inicio de este torneo y no vaya a pasar un accidente como ese, ¿correcto? Sí, el responsable absoluto fui yo. O sea, analizando, y como se lo dije a los dirigentes, nosotros arrancamos muy bien el torneo que se hace normalmente aquí, de las 22 fechas. Habíamos empezado bastante bien, después el parate, y con el nuevo formato empecé a cometer errores, de no mantener la misma formación, que es lo que acostumbro siempre, de mantener una formación y solo hacer cambios por lesión o, en algún caso, por bajo rendimiento. Entonces empecé a hacer cosas que normalmente no lo hacía, cambiar jugadores a los 15 minutos del primer tiempo, y bueno, todo eso se fue analizando, creo que le generó una desconfianza al jugador, pero en la segunda vuelta retomé lo que normalmente suelo hacer cuando dirijo un equipo, formar un once y mantenerlo, fue así como nosotros pudimos remontar en la situación que estábamos, porque estábamos muy mal, sin un punto en cinco partidos, y creo que eso fue la solución, encontrar un equipo y mantenerlo. Quizás nos perjudicó un poco al único, porque como eran partidos miércoles y domingo, miércoles y domingo, creo que llegamos al último partido con once deportivos, bastante cansados y en ese momento los recambios no me funcionaron, pero creo que fue un error grave que cometí en la primera vuelta y lo pudimos solucionar en la segunda. Bueno, pues buena suerte para este torneo, profe, de corazón. Oye. Dale, muchísimas gracias, sí. A la suerte que acompañarla con trabajo y dedicación. Así que esperemos, como dije recién, hacer un buen torneo. Sabemos que hay tres equipos que se han reforzado muy bien, que son Alianza, Farsi y Águila, que normalmente son los candidatos. Hola, profesor Corti, le saluda a Elmer Bonilla, un gusto. Tres preguntas en uno. Y con eso que mencionó en relación a los refuerzos, tiene Santa Tecla y el profesor Ernesto Corti los refuerzos necesarios para poder competir y pelear por esos objetivos que se han establecido. Sí, sí, nosotros nos faltan dos extranjeros más. Teníamos contratado a uno, no voy a dar el nombre, pero bueno, hubo un problema entre medio que ya venía y hubo un problema en el medio y no se pudo concretar. Estamos en la busca de dos extranjeros que posiblemente esta semana ya tengamos definido. ¿Se puede saber la posición en la que juegan? Sí, estamos buscando un central, porque Ávila va a ser operado. Entonces necesitamos un central, pero yo quiero centrales salvadoreños, donde lamentablemente ahora la mayoría de los centrales están con equipo. Pero bueno, siempre surge alguna posibilidad, así que vamos a ver a quién traemos. Profesor, ¿se puede saber la posición en la que juegan los extranjeros? Sí, un delantero de punta, un interior. Ok. Porque también tengo a César Flórico, que viene de una operación y operaciones, así que estamos ahí en un interior y seguramente va a ser el centro. Ok. Profesor, en cuanto al trabajo, por su recorrido aquí a nivel nacional y por lo que conoce nuestro fútbol, ¿cuáles son las mejores virtudes que resaltaría el jugador salvadoreño? ¿Y cuáles son las dificultades que encuentra al momento de trabajar? Por ejemplo, en esa etapa de transición en el torneo corto pasado que Santa Tecla tuvo altibajos. Sí, ya me han preguntado un montón de veces. Creo muchísimo en el jugador salvadoreño. Tiene condiciones muy buenas. El problema del fútbol salvadoreño ya lo sabemos todos. La poca infraestructura que hay, la formación de los jugadores. Hoy solamente está la reserva, sería como una sub-20. La sub-17, no sé si habrá empezado a jugar. Entonces no hay procesos. Y esos procesos que no se realizan acá, lo realizan en distintas partes del mundo, en un fútbol mucho más profesionalizado, con mejores infraestructuras y todo. Si no se invierte en las fuerzas básicas, por lo menos tiene que tener mínimo seis categorías para que el chico tenga una formación adecuada. Es lo que pienso yo. Yo no digo que tengo la verdad, pero es eso. Porque cuál es la necesidad de ir a buscar jugadores a Estados Unidos cuando vos tenés aquí la materia prima de la televisión. Lo que pasa es que algún día, algún día los que manejan el fútbol salvadoreño se están que dar cuenta de que las cosas tienen que cambiar. Pero cambiar de verdad. Porque si no, va a seguir siempre esto mismo. Yo creo que el jugador salvadoreño es muy profesional, pero no tiene los medios para crecer. Eso es lo que pienso yo. La infraestructura del fútbol salvadoreño ya sabemos que nosotros como entrenadores nos acomodamos, pero no es la adecuada. No hay inversión en la infraestructura para que el jugador pueda crecer. Bueno, perfecto. Nada más agradecerle de verdad por dos cosas, profesor. En primer lugar, por venir a un fútbol salvadoreño en donde en realidad lo que escuchamos son cosas que tienen total certeza. No podemos tapar el sol con un dedo. Agradecemos que gente como usted pueda venir y aportar al fútbol salvadoreño. Y en segundo lugar, agradecerle también por haber tomado la llamada. Sabemos que hoy en las pretemporadas pues en realidad el tiempo es lo que menos abunda y agradecemos que haya tomado la llamada, profesor. No, 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 gracias a ustedes. Y yo estoy feliz aquí en El Salvador. Me encanta el país, me encanta la gente. Me han tratado siempre muy bien, la verdad. No solo la gente de Santa Teca, el fútbol de general. Soy feliz dirigiendo aquí hoy en Santa Teca y los salvadores. Bueno, perfecto. Era el profesor Ernesto Corti, director técnico de Santa Tecla. Interesante, muchas cosas que comenta. De principio a fin, pues la llamada es bastante interesante. Me parece genial la sensatez de decir me equivoqué en esto, esto y esto, contrario a muchos entrenadores. Es que ese es el punto, que te cuesta reconocer si cometes un error. Claro, y a lo mejor él está asumiendo una responsabilidad que no toda es de él. Pero él lo hace con esa convicción. Lo que te demuestra es la seguridad que él tiene en sí mismo, ¿verdad? Y la honestidad. Y yo creo que eso se ve reflejado en esa segunda vuelta que tuvo Santa Tecla. Yo te voy a decir una anécdota sin entrar en nombres porque, pues, como hay cosas buenas, hay cosas malas. Tuve un jugador que estuvo en Santa Tecla en diferentes, en un periodo donde tuvo varios técnicos. Y él me decía que cuando estuvo el profe Corti, ellos a veces, si no jugaban, se molestaban. Y tuvieron técnicos que tuvieron muchos problemas con él. Que, en cambio, con el profe Corti, aunque no jugaran, todos se sentían bien. ¿Qué te quiere decir esto? Que él tiene un buen manejo de esa situación profesional con los jugadores que lo respetan a tal grado que entienden que si no juegan es por una razón. Y entonces, todos se sentían bien. A mí me impactó mucho el comentario de ese futbolista porque me pareció bien, bien, bien acertado y hablaba muy bien, precisamente, el profe Corti. Bueno, perfecto. Y, pues, aparte de eso, pues, nos comentaba el profesor que tiene claro la incorporación de un delantero como extranjero, un interior como extranjero también. Sí, la baja de César Flores es importante porque ha sido, en los últimos dos, tres torneos, tal vez, probablemente el jugador más regular y el que le ha dado más fútbol. No solo fútbol, sino que también goles, asistencias, que ha sido un jugador determinante. Lo que hablaba Lizando recién y lo que resaltamos del profe Corti tiene que ver con la diferencia entre ser un jefe de grupo y un líder de grupo. El jefe impone. El líder de grupo e influencia a toda su gente, siendo él el primero en hacerse cargo de las situaciones que pasan dentro de su grupo de trabajo. Bueno, perfecto. Hablábamos acerca de los extranjeros que tiene Santa Tecla, en este caso sería Pituca Almeida, en la portería. La salida de Barreto al fútbol hondureño, pues, también hace pensar que por ahí va el hecho de buscar un extranjero que también sea interior ante la ausencia de lo que ya mencionaba César Flores. Víctor Landazuri, que es llegado proveniente de Alianza como extremo derecho y el delantero que también se busca. Aparte de eso, los refuerzos de Santa Tecla, que ya lo hemos mencionado, el caso de Raúl Renderos, el caso también... Que puede ser central, ha jugado de lateral en Metapan. O de contención. Puede jugar de contención, que es la zona que Barreto, digamos, deja un poco libre, que tenía superpoblación. Tiene a Momo Gómez hoy, como 5-5, el 5-tapón clásico, y tiene una opción con Raúl Rendero. Y después que vuelve el Chico Ortega, que había estado operado, que había sido una de las mejores apariciones en los últimos años de juveniles y que ojalá vuelva a buen nivel. Busca otro central salvadoreño. Él es consciente de que la mayoría de los centrales salvadoreños están comprometidos con otros equipos. Y aparte, también, pues llega Víctor Landazuri, como ya lo hemos hablado, y también el caso del mencionado el día de ayer, si no me equivoco, pues Luis Canales, que también llega como refuerzo a Santa Tecla, y que seguramente es una excelente contratación. Bueno, tú sabes que yo siempre he hablado muy bien de Luis, ¿verdad? Aquí el problema es que él ya lleva como cuatro meses parado. Dos torneos, Porque él tuvo una lesión hasta donde yo sé, en la Club Valia, y como que lo infiltraron y la cristalizaron, algo así. Yo de eso no entiendo mucho, pero fue una cuestión médica que lo terminó agravando a él. Ojalá se recupere, porque yo siempre he dicho que en los delanteros nacionales, él, Steven Vázquez, para mí encabezan la lista con a lo mejor otro par que en este momentito a mí se me escapan de la cabeza, pero sí me parece que es un buen jugador y creo que llega a buenas manos. Y eso puede ser importante, porque yo estoy seguro que el profe Corti le va a ayudar mucho a llegar a ese nivel que al menos yo pienso que él tiene. Bueno, cambiando un poco de tema, antes de ir a un corte comercial, queríamos tocar la incorporación de... la incorporación de...